Incorporar tecnología a la labor comercial hace que sea mucho más efectiva y eficiente. Hemos invitado hoy a Bernardo Castañeda, director de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Pinedrive, que es un CRM bastante recomendado por nosotros porque es el que usamos y además nos gusta hablar sobre él. Bernardo, bienvenido a nuestro programa de televisión negocio en tu mundo. Muchas gracias por tenerme, Juan. Muchas gracias por tenerme. Inicialmente, Bernardo, y con el agradecimiento por estar acá, qué bueno que nos cuentes sobre cuáles son los beneficios para un emprendedor, un empresario, a la hora de incorporar tecnología a su labor comercial. Pues mira, a mi experiencia, cuando estás hablando de una pyme, inician muy desorganizadas en el área comercial. Inician viendo cómo es que pueden llegar a vender, e inician buscando su camino dentro de las ventas. Y eso está bien al momento que son micro, pero conforme empiezan a crecer, tienen que establecer sistemas. Hablando de sistemas desde conceptuales como procesos de venta, hasta sistemas tecnológicos como son los CRMs, como son herramientas de ventas, para ayudarles a escalar y crecer. Llega un momento en el que la entropía y la inercia de estos métodos caseros, de estos métodos de intuición no dan el ancho. Porque, claro, generas picos y valles de productividad en ventas, y estos picos y valles en productividad de ventas son picos y valles de productividad de ingresos, que no te dan esa predecibilidad y esa capacidad de construir una organización sólida. Yo creo que ese es el momento en el que tienen que empezar a pensar sobre incluir herramientas cuando están buscando ya establecer los cimientos de un equipo comercial con la capacidad de crecer con base a la necesidad de la empresa. Leonardo, yo te cuento que antes de conocer a PyDrive, yo utilizaba una hoja de Excel y ahí llevábamos los registros quienes hacen la labor comercial de nuestra agencia STM y nuestro programa de televisión negocio en tu mundo. Y ya tener sistematizado todo en un CRM definitivamente nos cambió la vida. Y nos vas a contar cuáles son esas principales características que tiene PyDrive que hace que sea muy apetecido por los emprendedores. ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? Pues mira, hablando del tema del Excel, tal cual lo mencionas. Yo vendía en Excel por mucho tiempo. Yo manejaba mis equipos comerciales en Excel por mucho tiempo y habían tres dolores que eran constantes para mí. Primero, nunca tenía transparencia de qué estaba pasando en realidad, qué estaba pasando con mi cartera de clientes y qué estaba pasando con mi equipo. Porque claro, entre todas las columnas teníamos información estática muy buena, pero no teníamos información que nos dijera dónde estábamos parados el día de hoy, qué tanto hay dentro de nuestra cartera, qué tenemos que hacer para llegar a la meta. Ese es uno de los problemas principales que te ayuda a solucionarte en una herramienta como la nuestra. Te da una visibilidad y transparencia muy grande. Y esta transparencia repercuta hacia el segundo nivel. De seguro tú lo has vivido, Juan. Cuando tienes un Excel, la mitad del tiempo es en crear el modelo que te permita identificar la métrica o el indicador del resultado de tu equipo. Y la calidad de esta información, al igual el grado de confianza que tú como gerente puedes tener, es poca, toma mucho tiempo llegar al análisis y el resultado del análisis es poco confiable. Entonces no puedes tener un marco que te permita tomar decisiones precisas de una manera ágil y rápida. Y el tercer punto es que un Excel no es un trabajo en equipo, no es una herramienta de trabajo en equipo. Así lo tengas conectado con un Google Sheets o con un Sheets de OneDrive. No es una herramienta diseñada en sí para trabajar colaborativamente y que tres, cuatro, cinco, diez vendedores puedan estar en esta herramienta simultáneamente registrando su información y que esa información les sea útil para avanzar sus negocios. Yo te diría que esos son los tres beneficios que Pipedrive en específico y un CRM te da sobre un Excel. La primera es visibilidad sobre dónde está tu equipo parado el día de hoy. El segundo es transparencia hacia los KPIs y los resultados de tu equipo de ventas. Y el tercero es que te da una plataforma colaborativa verdadera donde no solo puedes saber dónde estás parado tú y el resto de tu equipo, sino que puedes trabajar en equipo para impulsar los resultados de tu equipo comercial. Hay algo que a mí me gusta mucho, Bernardo, y lo quiero comentar para que además no lo amplíes, y es lo que tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de mi cliente, que es básico, es fundamental para poder tener una buena relación con él a lo largo de la vida. Y esta herramienta me permite ir documentando todo lo que yo aprendo de ese cliente, qué es lo que le gusta, cuál es su estilo, cada una de las interacciones que tengo con él. Eso me fascina porque es llevar un registro, ya una hoja de vida del cliente que me permite ser muy asertivo cada vez que me comunique con él. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, a mí me ha pasado la contracara una y otra y otra vez, y de seguro tus escuchas les pasa todos los días. Están trabajando con una empresa, transicionan de un vendedor a otro o de una persona de atención a otra, y es reconstruir la relación. Y para mí como cliente es desgastante, porque tengo que responder las mismas preguntas, dar la misma información una y otra y otra vez. Tomamos la perspectiva desde el cliente, tener una herramienta donde tu equipo pueda saber exactamente con quién está hablando, qué ha platicado hasta el día de hoy, cuáles son los problemas relevantes, cuáles son los resultados que espera de tu producto, y que tú puedas con eso crear conversaciones relevantes y de alto impacto, a ti como vendedor te ponen en el plano de experto. Y eso es lo que te habilita a tener estas hojas de vida. Aparte de esto, tú tocas un punto muy específico de lo que te habilita a hacer Pipe Review. Te voy a hacer una pregunta, Juan, de tu proceso de ventas, ¿cuántas veces estabas haciendo la misma tarea administrativa una y otra vez? Como mandando el mismo correo a 10 diferentes clientes, o creando la misma tarea una y otra vez manualmente en tu calendario, perdiendo tiempo en estas tareas administrativas. Claro que sí, muchas veces, Bernardo, y es más, es mucho lo que agradezco de esta herramienta, es esa automatización que nos permite. Qué bueno que nos expliques qué es lo que es la automatización de esa fuerza de ventas que permite el CRM y por qué es tan clave para incrementar la productividad. Pues, hace unos años, Harvard hizo una investigación muy relevante sobre el mundo de las ventas. Esta universidad descubrió que aproximadamente el 40% del tiempo del equipo de las ventas se enfocaba en acciones de venta con el cliente. Y el otro 60% eran tareas repetitivas, administrativas. Nosotros indagamos un poco más y nos dimos cuenta que había tareas como la secuencia de pasos que hace todo vendedor cuando conoce un nuevo prospecto, que es enviarle el correo, programar la llamada, hacer la llamada, enviar el seguimiento por correo. Y que de todas estas actividades, la única que requería del trabajo directo del vendedor era la llamada. Pero de ahí programar la tarea, redactar el correo repetitivo, mandar el correo repetitivo, programar la tarea de seguimiento y el segundo correo, todo eso se podía automatizar. Entonces, creamos una herramienta que hace justamente eso. Tú llegas con tu proceso de ventas y tus flujos de trabajo. Y nosotros te ayudamos a automatizar la mayor cantidad del trabajo repetitivo para que tus vendedores tengan al final de cuentas 5, 6, 10 horas de vuelta por semana que pueden enfocar en trabajo que verdaderamente importa, en conectar con su cliente, en ayudarle a llegar a los resultados comerciales que busca y que no estén una y otra vez haciendo copia y pega, copia y pega porque hay mejores maneras de hacer el trabajo. Vender puede ser más fácil. Nosotros creemos que vender puede ser más fácil y queremos ser la herramienta que te ayuda a lograrlo. Bernardo, yo creo que finalmente contemos a los televidentes de nuestro programa de Televisión Negocio en tu Mundo y en nuestro canal de YouTube que hemos hecho un acuerdo con Pai Drive justamente porque nos encanta darle beneficios a nuestra comunidad y que consiste en que tengan un mes del uso de la plataforma de manera gratuita y un 30% de descuento sobre las compras que hagan en esa plataforma durante un año. Qué bueno, Bernardo, que podamos dar esos beneficios a nuestros televidentes y gracias a ti por hacer lo posible. No, al contrario, yo siento que es muy importante por un motivo y eso es algo que es un poco, es un secreto de mercado de lo que yo hago, pero el 60% de los equipos que compran un CRM fracasan en los primeros meses y es que fracasan porque no se tomaron el tiempo para probarlo y es lo que queremos hacer con tu audiencia, darles suficiente tiempo para que vean por qué deberían de tener un CRM, lo que el CRM les habilita hacer y cómo con base a esto van a lograr crear un sistema de ventas de resultados A, acelerables y B, predecibles. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas nociones sobre por qué es tan importante el uso de la tecnología para incrementar nuestra productividad y efectividad en la gestión comercial, la gestión de ventas, que finalmente es la gasolina de un negocio. Así es, así es. Te podrán decir lo que quieran, pero el único departamento que genera resultados, que genera ingresos, es el de ventas. En algunos casos, el departamento de marketing, pero en B2B, ventas. Y si nosotros podemos construir herramientas para ayudar a equipos a ser más eficientes en esta área, estamos muy, muy felices al respecto. Muchísimas gracias Bernardo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.